y si tenés idea cuánto llevo has hecho si llevo hecho tres kilos tres kilos de harina no, ya me dirías 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 que eres una negrita bueno, a la bolsa la abrís y le sacás así que tomas? que desean tomar que desean tomar te acuerdas la que hizo para el otro cumpleaños claro ya le dije que era de mijo parecía de mijo y la semillita todo quemado y la terminamos comiendo yo no alguien quiere cerveza con gancia o algo pidan cerveza azul hay gancia ya lo encontré lo encontramos en parzanes y mejor no es una casualidad minas y la del rango máximo de la vista dos, tres, tres che, mañana voy a ver y veo que onda este turno va a ser perder para eso tendría que juntar al traumatólogo minico y traumatólogo y el fascista quedó de la base si me parece que no, pero el mismo si me deja mi idea es empezar quien no es el fascista quedó de la base entre nosotros ya para no perder el turno y apuntas en algo que lindo y como reculó acá el compañero está dejando los desperdicios por el espacio todavía no, todavía no lavaste nada así que todavía no parecían los estudiantes chilenos cuando vinieron con esto che, vos te lavaste las manos no te lo he visto fue el lunes fue el lunes hizo así muy lindo el comentario me hiciste acordar el colo pero no vino los hijos viste te dan tanta alegría